De al pie del amo señores es como engorda el caballo Así decía don Roberto un hombre muy millonario Su fortuna era variada De valor incalculado Tenía corrales de engorda muchos ranchos ganaderos Carnicerías en línea que abastecían al Guadiana Y una que otra residencia En Torreón y en Tijuana Fue por el 75 que empezó su mala suerte Cenando en su flamingo le llegaron a avisar Que a su sobrino y su hermano Acababan de internar Matías era el sobrino y José Ángel el hermano Les habían dado balazos Por el pecho y por la espalda Y en clínica del rodeo Estaban pagonizados Los llevaron a su rancho para poderlos velar Y en ese día del sepelio los quisieron desarmar Pero al comandante Luna Roberto lo hizo rajar Don Roberto y Don Elías Eran compadres y amigos Ninguno se imaginaba Lo que el destino traería Y en el año 84 Eraban como enemigos En curso de ese mismo año Un día 18 de abril El alba se retiraba El sol se veía venir Don Roberto de su casa Acababa de salir Platicando con sus hijos A media calle parado Del corral de los Medina Le salieron disparando Errequis era el calibre El que lo vino matando Las placas eran de Texas Cuatro hombres y una mujer El mueble que manejaban Cuentan que era una vez Pues sus hijos lo miraron Más nada se pudo hacer Adiós dijo Don Roberto A su esposa y a sus hijos Les encargo mi fortuna También cuiden sus amigos También cuiden sus amigos Porque algún día se convierten En tus peores enemigos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video